Crié, dice, dentro de verdes lazos, el quien llora por mí, ese me hace pedazos. ¿Cómo, cómo, cómo? En el monte me crié, dentro de verdes lazos, el quien llora por mí, ese me hace pedazos. A ver, piensa cabecita, piensa. ¿La cebolla? Nada. ¿Qué es la deuda? ¿Qué no te haces?